En este video veremos algunos secretos y curiosidades interesantes sobre McDonald's y veremos como McDonald's abarata costos de producción a como dé lugar para así obtener mayores ganancias. Sin más, comencemos. En Latinoamérica pagan menos del salario mínimo al día. Si tomamos en cuenta que los empleados en ocasiones no reciben prestaciones y no pueden sindicalizarse, es un ahorro para la transnacional en cuanto a fuerza de trabajo. La carne de las hamburguesas no tiene marca, solo la de los nuggets, la cual es usada como estandarte de calidad, cuando esto no es así. El tanque de la surtidora de refrescos nunca se limpia. La leche de los helados y las malteadas son lotes que no pasaron el control de calidad, conseguidos a menos a la quinta parte de su precio por litro. De toda la carta de McDonald's, solo 7 productos no contienen azúcar y ninguno carece de colesterol. Se dice que la carne la sacan de la lombriz roja californiana, que es de color rojo púrpura, mide aproximadamente de 8 a 10 centímetros y son muy resistentes a condiciones adversas del medio. Recalco que esto es solo un rumor, pero esto se inició debido a que curiosamente en todos los países donde McDonald's tiene sede, curiosamente ellos son los principales clientes de los lombricultores de la zona y no se sabe exactamente para qué usan tanto este tipo de lombriz, debido a que la empresa mantiene este tipo de información en secreto. Muchos dicen que las usan para fertilizar la tierra donde se cosechan los ingredientes que usan, como tomates, lechugas y más, pero según los lombricultores la demanda de la empresa hacia este tipo específico de lombriz es excesiva. McDonald's utiliza la manipulación genética para lograr mayor producción y dicha carne produce efectos secundarios en la salud. Las sustancias tóxicas que desarrollan los animales que cría McDonald's producen con el paso del tiempo daños irreversibles a la salud. Los primeros efectos se sienten el día siguiente de haber comido una hamburguesa de McDonald's. Gran cantidad de personas sufre de indigestión y colitis. Parecería que esos síntomas son intrascendentes, pero con el paso de los años los efectos secundarios reales e irreversibles se manifiestan. Es un fenómeno que se incuba y permanece escondido durante muchos años hasta que poco a poco va mostrando sus verdaderos efectos. Los juguetes de la cajita feliz son fabricados por menores de edad en China y otros países de los 126 en los que tiene cobertura McDonald's. La próxima vez que veas algunos errores en estos juguetes como la pintura fuera de lugar o un mal ensamblaje de piezas en vez de criticar mejor piensa que un niño está perdiendo su infancia para que tu hijo tenga ese juguete en sus manos. Lastimosamente el mundo funciona así. El payaso Ronald McDonald es producto de una leyenda de un asesino en serie que vestía de payaso y amaba comer hamburguesas grasosas en su rancho. Los nuggets de pollo están hechos de carne real de pollo, pero en realidad son crestas de pollo molidas. Así es, como muchos sabemos la cabeza es la única parte del pollo que no tiene utilidad, pero McDonald's las utiliza para molerlas y hacer la carne que usa en sus nuggets. Esto lo hacen porque los distribuidores que venden pollo entero en cantidades inmensas tienen muchos desechos de cabezas de pollo y estos se las venden a McDonald's a precio de chiste con tal de deshacerse de ese producto. Lo peor de todo es que muchos afirman que no solo la cresta es la que se muele, sino que lo hacen con la cabeza entera. Las papas fritas de McDonald's se ven y saben a cartón cuando se enfrían. Estas papas que son tal vez el mayor secreto de McDonald's son papas congeladas a las que se les agrega un saborizante extra y una capa de harina que las hace completamente doradas por fuera, pero suaves por dentro. Una gran cantidad de conservantes y calorías es una de las mayores causas de obesidad en el mundo. Su sabor a cartón se debe a la fermentación de estos ingredientes que juntos producen este desagradable sabor. Los empleados de McDonald's calientan y arman hamburguesas y demás comidas populares mucho antes que sea pedida. Por ejemplo, si pides una hamburguesa y te la entregan casi de inmediato, quiere decir que la hamburguesa ya estaba hecha desde hace horas y solo la calentaron un par de minutos. De esta manera, si pides una hamburguesa en el almuerzo, probablemente esta pasó toda la mañana sobre una mesa, esperando a que alguien hiciera el pedido al llegar la hora del almuerzo. La mejor manera de asegurarse que tu hamburguesa sea recién hecha es pedirla con un ingrediente menos. Por ejemplo, pedir la hamburguesa sin catsup o sin cebolla. Entonces, así los empleados están obligados a hacerte la hamburguesa en el momento. Probablemente tu pedido tarde más, pero así te aseguras que la hamburguesa está recién hecha. Las papas fritas de McDonald's contienen tantos preservantes que después de tres años apenas presentan signos de envejecimiento en comparación con unas de KFC. Si una vez fritas pueden aguantar tres años, imagínate cuánto tiempo pueden pasar en un congelador antes que te la sirvan. De hecho, lo mismo ocurre con las hamburguesas. Así es como se ve una hamburguesa del McDonald's después de que un hombre la olvidara en el bolsillo de su abrigo en 1999. David Weipel mostró durante el programa de televisión The Doctors la cual se veía casi como el primer día que fue hecha. Y bien amigos, ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.